Varios de ellos superan más de el año de estar en este lugar, cuyas paredes y corredores son su nuevo y último hogar. Dos ancianitos y dos ancianitas reciben atención las 24 horas del día en el hogar de ancianos Fundación Proasis y según las personas que cuidan de ellos, llegaron en condiciones de salud malas. En el caso de ella, Tomasita, ella venía en una situación muy crítica, o sea, ella está muy bien ahorita, así como la ven. Ella venía en unas condiciones muy extremas, demasiado pobreza. Tenemos dos ancianitos, por ejemplo Ignacio, él está bien, muy estable, viene en una condición muy mal, porque él estuvo en un hogar de ancianos en Guaslala y según dice él que lo maltrataban allá. Aún en medio de estas condiciones se les brinda la atención necesaria gracias al apoyo que dan personas de buen corazón a este centro, pero aún se necesitan de más colaboración. De lo básico todo, con ayudas económicas, puede ser también en alimento, así de trabajo, así. ¿Cuántos ancianitos hay ahorita? Bueno, ahorita solo hay cuatro, dos ancianos varones y dos ancianos. Los ancianitos manifiestan sentirse bien y agradecidos. Uno de los anhelos de ellos es poder tener una Navidad feliz, ya que extrañan estar con sus familias. Bueno, yo no espero nada, porque si yo tenga conciencia de las hermanas, familia mía, pues me entregan algo. Bueno, ahí es la voluntad del que me va a dar el regalo, porque a veces uno dice, el que va a centros, ¿cuántos dios es ese? Entonces yo no obligo a nadie, el que me quede un regalito de cualquier modo lo recibo. Si usted desea colaborar con esta noble causa, puede abocarse al hogar de ancianos Fundación Proasis en Matagalpa y donar su granito de arena para que ellos puedan continuar en este lugar recibiendo una buena atención. Desde Matagalpa, este fue un reporte de Sandra Elena Martínez, Voz TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!